Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas, mi vida voy a confesarte, preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 la tienes siempre a tu antojo, sabes que con solo un beso te adueñas De mi, tu me mates con esa mirada, me tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso Junto a ti, siento y será un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo, soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás, soy el perro que sigue tu ser